Bueno, pues hoy vamos a hablar también de un tema que preocupa mucho a mucha gente y que nos reclama mucho en la consulta, que es estas barriguitas pequeñitas para nosotras, para la persona que viene, pues como suele estar en muy buena forma, le molesta tener un poquito de flacidez aquí. No es un problema para operar, para hacerse ninguna operación de estética, pero sí podemos ahora tratar esta flacidez pequeñita, ya os digo, pero que en ella le molesta porque tiene muy poquita barriguita. Normalmente sabéis que quitamos siempre la grasa con el Aqualis o con la mesoterapia o con las dos cosas. En su caso, que ya no tiene, lo que vamos a hacer es reafirmar, veis este trocito que hay aquí debajo del ombligo, se ven muchos casos en personas después de tener un embarazo que han quedado delgaditas fenomenal, pero les queda aquí como un colgajillo que les molesta un montón. Pues ahora ya lo podemos arreglar y lo vamos a hacer primero poniendo unos hilos tensores, de los hilos que os hablamos tanto, pero hay unos hilos especiales para el cuerpo, que son muy largos y que también nos hacen ese mallaje y esa firmeza que nosotras queremos aquí. Es totalmente natural, sabéis que se reabsorben, no se nota nada al tacto, no se va a notar nada, no molestan, siempre ponemos un poquito de crema anestésica, como siempre antes de cruzarlos, pero se aguantan perfectamente. Y antes siempre lo combinamos con silicio. El silicio es un medicamento que utilizamos muchísimo para la flacidez de la cara y en este caso lo mezclamos con vitaminas para que los hilos primero se queden bien nutridos y colocaditos en la dermis, que es donde queremos que esté, y luego porque el silicio genera lo que es una estimulación del colágeno que nos va a ayudar y nos va a potenciar la acción de los hilos. Pues vamos ya, ya le hemos limpiado la barriguita, voy a ponerle primero el silicio y las vitaminas. Ya veis con hoja de insulina que no duele, veis, es muy superficial, voy así para que lo veáis bien. Vamos a hacer esta zona, que es porque aquí está fenomenal, es solo el pegotín. Ya os digo que es muy típico después de una etapa de delgaciamiento, en gente delgadita que se cuida un montón pero que no consigue quitar esto y sobre todo después del embarazo. Bueno, ¿veis? Se pone un poquito rojo de los pinchazos, pero eso es bueno porque estimula la circulación. Vamos a ponerle, es una aguja de insulina, que ni te enteras. Bueno, yo siempre digo que son como picadas ahí de avispillas, pero muy rápidas. Esto ya está. Y ahora vamos con los hilos. Estos hilos corporales son más largos, hay varios tamaños. En el caso de ella, que tenemos este trocito, con estos nos vale, porque veis que cruzaríamos así. En caso de barrigas más amplias, hay unos todavía más largos que haríamos un mallaje más extenso. Aquí lo cruzamos así. Vamos allá. Vamos aquí. Voy a ver ponerme así. ¿Veis? Cogemos un pellizquín. Uno, dos y tres. Picotacín. Vas a notar. Ahí va, ya está. ¿Veis? Va adentro. Vamos metiendo el hilo, como los demás. Voy a hacer un mallaje. Hago uno. Estiro. ¿Veis? Siempre esta bolita que nos impide que vaya donde no queremos. ¿Veis? Un puntito de sangre que luego se va. Ya tenemos uno. Vamos con otro. Vamos a ponerle ahí cuatro hilos. Vamos con el segundo. Este lo pusimos aquí. Este vamos a ponerlo aquí. Pincha zinc. Ya está. Vamos metiendo profundo. No molesta, ¿eh? Le hemos puesto siempre un poquito de crema, como siempre, para evitar cualquier molestia. Otro hilo fuera. Un poquito de sangre. Ya hemos hecho un hilo aquí, otro hilo aquí. Vamos a cruzar uno ahí, para que nos estire y nos impida que eso nos caiga. Vamos con otro. Cojo aquí. Y este lo voy a poner, ya os digo, aquí. Cruzadito. Para sujetar. Siempre se trabaja debajo del ombligo. El ombligo nunca se toca. ¿Veis otro? Bueno, si vais viendo, se pone rojo, pero ella, luego ya me lo comentará, ya empiezas a notar como una especie de tirantez. Y vamos a ponerle el último. Para cerrar ahí ya la tensión. Aquí está. Hemos hecho uno aquí, otro aquí, otro aquí. Voy a ponerle otro por arriba. Para que haga lo que os comentamos siempre en los hilos. Mayaje, una red. Así va. ¿Veis? Soltamos aquí. ¿Veis cómo queda? Queda rojo con los puntitos de las vitaminas. Esto siempre he hecho ahora una cremita con un poquito de árnica o trombocid. ¿Cuándo empiezas a notarlo? Lo notas ya enseguida en el primer mes. Pero a partir del tercer mes, como os contamos siempre en los hilos, se genera colágeno propio y elastina. Y se genera una fibrosis. Con lo cual, aunque el hilo se reabsorba, esto está actuando en la dermis generando una tensión. Que ya va a notar el aspecto totalmente natural. Y ya os digo, no se notan ni hilos ni nada al tacto. Durante un par de días puedes notar una pequeña inflamación. Ahora un poquito rojo, le echamos crema. Y listo. Si nos quedamos cortos, lo que hacemos es siempre hacer una revisión al mes. Que al mes vemos que hace falta un poquito más, pues metemos algún hilillo más. Ya vamos observando cómo se van colocando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!